musica Madre mia... Que siento maldado Donde estamos hoy, de RANK? Estamos en Bat City Y que vamos a hacer de RANK? Escapandos Y cuando nos escapemos tenemos regalizadas Pero tenemos la ropa de policia debajo Y vamos a intentar engañar a los punis Detrás de este mono sexy hay ropa de policía muy sexy también Y la idea es escaparnos y ponernos la ropa de policía E intentar que los propios policías piensen que somos policías Y que somos amigables en lugar de criminales que nos hemos escapado de la prisión Tengo una cuchara y una cuerda que las he pillado antes de empezar el vídeo Lo que tú entrabas, casi que nos vamos por algún lado Un martillo, vale, pues rompe el bate, rompe el bate Pero podías salir tú Yo, ¿por dónde? No sé, no me dejó, pero lo intentamos No, si me dejó, por el bate creo que sí, por donde me dejó era una puerta o algo Creo que es al contrario, pero bueno Sí, es verdad, tienes razón A ver, ¿cómo lo abres? Sí, corre Uy, qué sitio tan asqueroso Uy, qué grimilla Uy, vamos, vamos, vamos Te recuerdo de Rank que aquí hay un sitio Que donde nos cambiamos la ropa Que hay una noria y hay música y eso, ¿vale? Es un rato importante, vale Pues yo lo voy a quitar creo Lo voy a poner súper súper bajo Para que no me moleste Me subo a tu coche Me subo a tu coche Dale caña, dale caña Ahí estamos, ahí estamos Cuidado, cuidado Tenemos problemas en el paraíso Toma ¿Dónde era donde nos cambiamos la ropa? No me acuerdo Yo tampoco ¿Dónde era, tío? Es que no sé si estamos yendo bien Sí, sí que estamos yendo bien Se nota que somos criminal Crick, criminal Escúchame, eso de la izquierda es nuevo, ¿eh? ¿Esto de aquí? Sí ¿Otra cosa para robar o algo así? Sí, de hecho vamos Va a ser lo primero que vayamos Porque espero que se ponga de color Ahora cuando... Aquí, aquí, atrás, atrás Atrás, atrás A la vuelta, a la vuelta En cuanto se ponga de color Para ser robable Lo robamos, ¿vale? Había un tío ahí encima, ¿eh? Vale Corre, 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 corre A pesar de que iba de policía También este señor Digo, mira, otro que está haciendo lo mismo Dejadme salir, ansiosos ¿Puede colar o no puede colar? Yo creo que cuela, ¿eh? Puede siempre Yo creo que cuela muy vaso A ver Prefiero las vasas Ahí estamos Vale, vamos a ver Si se pone eso con color Para que sea robable ¿Vamos? Vale Para, 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 vale Nosotros ayudaremos A que los criminales Dejen de ser criminales Lo que tengo miedo Es que la propia gente Es que si vamos en coche Se nos ve el nombre ahí súper rojo Y así también Eh, vamos robando aquí dentro Mientras Alguien lo está robando ya Corre, corre, corre Estoy corriendo Estoy corriendo Corre Este es el que era todo difícil Solo hay un policía Y es un suscriptor Es hora de farbear Yeah Ay, que me muero Me he muerto casi No lo sé Pero yo lo intento Estoy en la caca Ah, vale Me he curado ya Te, 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 te Te, te Te tope ¿Cuánto es el tope? Cuatro mil No te caiga Vale, 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 vale Estoy saliendo Estoy saliendo Salgo Me subo Me subo Lo robamos De momento todo está bien De todas formas No hay policías A los que podamos trolear Pero bueno Están ahí Esto Yeah Vamos, vamos, vamos Tómale Pastón Quiero ir a la zona nueva Esa, a la discoteca Vamos para allá Es una discoteca Porque cuando nos hemos acercado Tenía leds a los lados Como rollo discoteca Ni idea Ya no hay policías El juego es nuestro Yeah Somos Tío, la discoteca Que se ponga ya para robarla Tío Quiero verlo Quiero verlo Que caca, tío No se pone Estoy nerviosa y todo Estoy nerviosa Comprar un mini Por 25 mil No quiero un mini, tío Pues es mono A mí me gusta Tenemos un camarón No sé El camarón Es que no sé No entiendo de coche ¿Sabes? Está todo O sea, está todo Ya robado Ahora tiene que empezar Ya el salseíto De volverse a poner Las cosas ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Puedes dejar de hacer eso? Mira, mira, mira Mira, mira ¿Qué me está agobiando? Mira, mira, mira Mira He intentado Spawnear un bote Aquí A ver qué pasaba Pero no me ha dejado Mira, mira, mira Como te dibujo en la calle ¿Dibujamos algo guay? Vale A ver Voy a intentar poner mi nombre ¿Vale? Vale He puesto una O Que es muy difícil O Es un superhéroe Eh, tío Vamos a calmarlo, ¿eh? En serio Es un super villano Aún todo Pero no se hace daño No Oye, tú ¿Por qué me disparas? Te reviento Es guay también, ¿no? Todos los que tienen Estamos todos esperando A que esto se abra ¿No sale el tiempo que queda? Ábrete Sésamo A lo mejor no está habilitado Para que abra Voy a preguntar por el chat Sí, sí, sí Si hemos Nada más entrar Lo estamos robando justo ¿Esto Se abre? ¿Para robar o qué? Ja, ja Ja, ja Ja, ja A ver si viene un superhéroe Y así le robo los poderes Aunque creo que debajo del volcán Ahí Para como Para pillar los poderes ¿Sí? Creo que sí Me parece muy raro Que sea solo cuando hay superhéroes Pues no lo sé La verdad Quería mirar antes Pero no sé Hay una shop Aquí en el móvil Ah, vale 100 pavos Para ponértela en el móvil Con todo ¿Pero dónde está la shop? El móvil Si no tienes que ir hasta allí Creo que el dinero vale para comprar armas y coches Y a lo mejor también para poder Yo sí la puedo comprar desde aquí Ah, porque tú te lo compraste Vale, ya 100 robots Pero solo puedo mirar armas No puedo mirar coches Tío, por favor, que esto habrá ya Que agobio Que agobio Oye, no me atropelle, señor Porque es que usted me atropella Oh no, me atropella Oh no, me atropella Tío A ver, voy a abrir la shop ¿Puedo dar un team contigo? No, no Esto es para cambiarte de bando ¿Cómo va esto? Qué guay, chaval Poli, no sé subir una cuerda, de verdad ¿Cómo vas? Mal Me han quitado un poquito de vida A mí también ¿Dónde cae? Ostras, cómo me he muerto No sabía tumbarme, me ha dado un lapsus Con la C Voy corriendo, voy corriendo para allá Pero no entiendo que estáis robando, ¿sabes? Un montón de pasta Pero, ¿cuánto dinero puedes acumular? No lo sé, pero ya estoy pillando Me da de 300 en 300 Madre mía ¿Cuánto llevas? 3.000 ya Ya llevo 4.000 Ya llevo 5.000 ¿Ah, te deja más? Sí Ya llevo 6.000 Y por donde hemos venido Me vuelvo Me dará tiempo, ¿no? A ver si puedo entrar otra vez No, me he muerto Es que es difícil Qué mal Me he quedado atascado ahí En una persona Tenía 6.000 El tronco Para nada No pasa nada No pasa nada Tío, me he muerto Es que es súper difícil Vamos para allá Estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo otra vez Me cago en todo Quiero esos 6.000 pavos ¿Cómo se consigue el dinero? Te quedas ahí En cima del dinero Vale Estoy pillando, estoy pillando Lo tengo, lo tengo Denme mi dinero, güey Denme mi dinero A mí no me dan ya ¿Por qué? Hoy me he muerto ¿En serio no te dan? Te lo juro Qué mal, tío Qué mal, qué mal, qué mal Espérate El dinero te hace sufrir Dice este señor Es que creo que hay que ir Por la rendija esa ¿No? No lo sé Se ha cerrado ¿Nos hemos quedado cerrados? Hasta luego Hasta luego ¿Qué? ¿Me llevo el dinero yo? Corre, corre Por la puerta ¡Vámonos! Llevame, llévame Llevame, llévame Adiós ¿Te acuerdas cuando pensaba Que el coche iba lento Porque le he dado el ship? O sea, pensaba que iba lento Porque estaba roto Y no Pues yo me hago de oro Tú no ¿Cuánto dinero tienes? 6.000 Bueno, 12.000 ahora O sea, con los 6.000 Casi 20.000 Yo tengo 11.850 Ahora tengo 18.025 Y he subido de nivel Oye ¿Despeguimos el vídeo por aquí o qué? Sí Sí, 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 sí Pues bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Dejadme vuestro like Y no olvidéis Que podéis suscribir Y también podéis pasar por el canal Del link Que estará en la descripción Y otra pantalla Ahora mismo A ti te ha gustado Mucho Pues bueno, adiós Adiós